¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Yo soy Romy Y ella es Yo soy Coco Sí, él es Coco Y ella es Maya ¡Hola! Y yo soy Coco Sí, ¿quieren contarles del club? ¡Nos encantaría! Cada semana nos juntamos en Club Mundo Kids para una aventura especial Donde aprendemos sobre animales, arte, el planeta y muchos temas más Y cada semana tienes la oportunidad de preguntarle a un experto esas preguntas que siempre quisieron saber Y yo también estoy allí Sí, Coco, y tú también estás allí Club Mundo Kids Los domingos a las 8.30 de la mañana por Canal 2